¿Cómo están mis amigos, mis hermanos en Cristo y también testigos de Jehová? Sean todos muy bienvenidos. Aquí estamos con un nuevo video, un nuevo tema que presentar ante ustedes. Hoy he querido presentar un nuevo tema, algo que en realidad he tratado en otros videos, pero hoy también quise presentar prueba extra. ¿De qué? Testigos de Jehová. La deshonestidad de la organización expuesta. Pruebas de cómo la organización de los testigos de Jehová manipula la información y lamentablemente muchos testigos de Jehová también se han vuelto tan deshonestos como la organización que ellos representan. Se han vuelto tan deshonestos que aplican las mismas prácticas, las mismas prácticas, las copian. Y no solo eso, sino que aparte de copiar las prácticas, copian la misma información manipulada de la organización sin siquiera averiguar, investigar si lo que tal o cual publicación dice es realmente lo que dice según la organización. Ni siquiera se dan ese tiempo para investigar. Y hoy quiero poner un ejemplo, un típico ejemplo de estos. Yo quiero mostrarles un video de mi hermano Eddie de infalibilidad cristiana. Este video, pero no es tanto mostrarles el video, el contenido en sí, no, no es eso. Yo solo quiero mostrarles la actitud de un testigo de Jehová que estaba comentando en el chat. No sé si será su nombre real o no, 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 no lo sé. Él allí se hace llamar Federico Falcón TJ y él hace un comentario. ¿Qué comentario hace él? Yo lo tengo acá. Dice un comentario trinitario sobre segunda de Corintios 13, 14, dice No podríamos deducir con razón que tuvieran igual autoridad ni la misma naturaleza. O sea, no prueba que tres sean iguales en sustancia, poder y eternidad. ¿De qué está hablando aquí este personaje Federico? Está tratando acerca del tema de la Trinidad. Y lo que él hace es decir, hay un comentario trinitario que dice tal cosa que afirma que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo tienen la misma autoridad ni la misma naturaleza, que no son de la misma sustancia, que no tienen el mismo poder, ni tampoco la misma, ni tienen los tres eternidad. Eso es lo que está diciendo este personaje. Hay un comentario trinitario que dice esto. Tira una frase al voleo. Y obviamente nos faltan los que aplauden, los que dicen es verdad, tienes razón. Pero ¿y cuál es el comentario? ¿Dónde dice eso? ¿Y realmente dice lo que él afirma allí? ¿De dónde sacó él ese comentario? ¿Se dan cuenta que estas personas no son ni siquiera sinceras? Porque no se han dado el tiempo de buscar de dónde salió esa información. ¿De dónde la sacó él? ¿Cuál es su fuente? Yo me di el tiempo de buscarla. Yo sí me di el tiempo de buscarla. Porque a mí me gusta investigar, me gusta estudiar. A mí no me gusta lanzar una frase sin fundamento. A mí no me gusta afirmar algo solo por afirmarlo. Yo no lanzo muñecos de paja. Yo cuando digo algo, cuando afirmo algo, lo digo con base. Y vamos a ir a buscar esa fuente de información. Recuerden lo que dijo este personaje. No podríamos deducir con razón que tuvieran igual autoridad ni la misma naturaleza. O sea, no prueba que tres sean iguales en sustancia, poder y eternidad. Hablando de un comentario trinitario sobre 2 Corintios 13, 14. Vamos a ir allá. Vamos a ir a la fuente de donde este testigo de Jehová sacó esta información. Aquí está. Lo sacó de una publicación que se encuentra en la página de los testigos de Jehová. Una página que, por cierto, es pública. De hecho, los mismos testigos de Jehová constantemente, cuando vienen a nuestra puerta, cuando nos acercamos a su carrito, nos dicen, pero vaya a la página a jw.org. Ahí están todas las respuestas. Todas, todas, todas. Así nos dicen. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir a esta página. Yo busqué la información y llegué a la página de los testigos de Jehová. Y aquí está el comentario. ¿De qué trata este artículo? Este artículo de los testigos de Jehová dice ¿Qué hay de los textos que se usan en pruebas de la Trinidad? Y aquí citan la nueva enciclopedia católica. Y citan acá, por ejemplo, dice, acá citan una enciclopedia. Y esta es la enciclopedia donde sale ese comentario. La enciclopedia bíblica de McClinton y Strong. Y aquí los testigos de Jehová tomaron una porción de esta enciclopedia y la citaron. Dice, esta enciclopedia, la enciclopedia de McClinton y Strong, admite que esa clase de referencia solo prueba que se menciona a tres santidades, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero no prueba por sí misma que las tres pertenezcan necesariamente a la naturaleza divina, ni que posean igual honra divina. Esa porción citó. Y después cita de esta misma obra, dice, aunque esa fuente es trinitaria, dice de 2 Corintios 13.13, No podríamos deducir con razón que tuvieran igual autoridad ni la misma naturaleza. Esa es la porción que citó este testigo de Jehová en el video de Teo, del canal Infalibilidad Cristiana. Y después dice, y de Mateo 28.18 al 20 dice, sin embargo, este texto tomado por sí mismo no probaría decisivamente ni la personalidad de las tres entidades mencionadas, ni su igualdad, ni su igualdad, ni divinidad. Eso es lo que ellos citan. Pero ¿qué es lo que realmente dice esta obra? ¿Realmente una obra trinitaria se estaría autorrefutando? ¿Se estaría contradiciendo en lo que afirma y defiende la doctrina de la Trinidad? ¿Realmente lo haría? ¿O es que hay algo oculto, algo malintencionado, una manipulación detrás de todo esto, por parte de la organización de los testigos de Jehová? Es lo que vamos a ver. Y yo les invito a ver esto. Acá, si ustedes se fijan, ellos citan de esta enciclopedia. Pero no citan ni el tomo, ni la página. Ellos sencillamente largaron la pelota, ¿verdad? ¿A quien le cayera? Y como los testigos de Jehová no pueden cuestionar ni la información que les entrega el cuerpo gobernante, y no pueden cuestionar al cuerpo gobernante, entonces ellos se sienten seguros de que los testigos de Jehová no van a buscar la fuente de la información. Ellos no van a ir a esta enciclopedia, ni tampoco van a esforzarse, si no les ponemos ni el tomo ni la página, tampoco, con menor razón todavía, si los testigos de Jehová son flojos. Esta gente es floja, no van a buscar la información. ¿Verdad? Es lo que lleva a pensar. No es mi pensamiento personal. Yo, por lo contrario, creo que los testigos de Jehová son personas trabajadoras. Sin embargo, cuando se trata de buscar información, no buscan toda la información. Porque no pueden cuestionar a la organización, ni la información que ellos les entregan. No la pueden cuestionar. Entonces se quedan con lo que la organización les dice. Pero yo me di el tiempo de buscar esa enciclopedia. De averiguar dónde estaban esas referencias. Las busqué y las encontré. Y eso es lo que les voy a mostrar. La enciclopedia de McClinton y Strong consta de una gran variedad de tomos. No es un solo tomo. Son muchos tomos. Y buscando encontré el tomo. Esta es la obra. Esto yo lo encontré en Google. En Google Books. Ahí está esta enciclopedia. La enciclopedia de McClinton y Strong. John McClinton y James Strong. Y esta. Esta información. Que este testigo de Jehová no citó. Y la organización de los testigos de Jehová tampoco citó. Se encuentra. En el volumen 10. Aquí está. En el volumen 10. Letras SU a la Z. En este volumen. Está el comentario. El pedacito. Que sacó la organización. De esta enciclopedia. Y vamos a ir a la página. Ese comentario. Que citó la organización. Y ese mismo testigo de Jehová también. En el canal de Teo. Se encuentra en la página 552. Aquí está. 552. Bajo el encabezado Trinity. O Trinidad. Aquí está. Que está. Que está en la página 551. Y aquí viene la página 552. Y aquí está el comentario. Que citó la organización. De los testigos de Jehová. En relación a segunda de Corintios. 13. 14. Y. Lo que comentó. Con relación a Mateo. 18. Al 20. Ya. Ahí está. Ahora. Yo me di el tiempo. El trabajo. De traducir. Para ustedes. Esta. 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 Esta porción. No solamente los párrafos. Que citó la organización. Sino la mayor parte del contenido. Fue. Un trabajo arduo. Porque en algunos casos. Tuve que traducir. Línea por línea. En otros lugares. De esta obra. Pude traducir. Grandes trozos. Pero en varios de ellos. Tuve que traducir. Línea por línea. Me di ese trabajo. El trabajo. Que tu testigo de Jehová. Que comentaste en Teo. En el video de Teo. Federico. No te diste. Yo si me lo di. Yo me di ese tiempo. Y voy a mostrarles. La traducción. Aquí está. Y aquí está. Y aquí está el pedacito. Que citó este testigo de Jehová. Pero no podríamos inferir con justicia. Que poseyeran igual autoridad. O la misma naturaleza. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está el texto de segunda de Corintios trece catorce. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo. Sean con todos vosotros. Dice. Podemos inferir. Del paralelismo del tercer miembro del pasaje. Con los dos primeros. La personalidad del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo este este comentario? Está diciendo que el Espíritu Santo. Tiene. Personalidad. Es una persona. Eso es lo que está diciendo. Pero de este texto. En particular. Dice que no podemos inferir con justicia. Que posea igual autoridad. O la misma naturaleza. Que el padre. Que el padre. O que el hijo. ¿Por qué? Porque no es lo que está tratando el texto en sí. No está hablando de eso. ¿Se da cuenta? Estimado amigo testigo de Jehová. Y acá. En Mateo. Dieciocho. Dieciocho al veinte. Dice. Este texto sin embargo. Tomado por sí solo. No probaría. De manera decisiva. Ni la personalidad de los tres sujetos. Mencionados. Ni su igualdad. O divinidad. No probaría. Por sí solo. De manera decisiva. Ni la personalidad de los tres sujetos. Mencionados. Ni su igualdad. O divinidad. Es lo que está diciendo la iglesia católica. En relación a este texto. ¿Pero por qué dice esto? Yo los voy a mostrar por qué. ¿A qué se refiere la iglesia católica con esto? Aquí. Aquí en esta parte. Está el motivo. Y se los voy a leer. Dice a partir de aquí. Los textos relacionados con la doctrina de la Trinidad pueden dividirse en dos clases. Aquellos en los que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se mencionan en conexión. Y aquellos en los que estos tres temas se mencionan por separados. Y en los que su naturaleza y mutua relación se describen más particularmente. Y acá cita la primera clase de textos. Dice. La primera clase de textos tomada por sí sola prueba solo que existen los tres temas nombrados y que hay una diferencia entre ellos, que el Padre en ciertos aspectos difiere del Hijo. Pero no prueba por sí solo que los tres pertenezcan necesariamente a la naturaleza divina y posean igual honor divino. Habla de dos clases de textos. Los que prueban que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero que no prueban necesariamente que tengan la misma autoridad. Y no tienen la misma autoridad. Ni que son eternos, igualmente eternos. Ni que poseen igual honor divino. No, a eso se refiere. Hay dos grupos de textos. Donde se ve al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no necesariamente prueban la naturaleza divina de los tres. Y que poseen igual honor divino. Sin embargo. Hay otra clase de textos. Donde sí se prueba esto. Y aquí lo tengo destacado en rojo. Pasamos ahora, dice la enciclopedia. Ahora, a la segunda clase de textos. A saber, aquellos en los que se menciona. Por separado al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en los que se enseña su naturaleza y relación mutua. ¿Te das cuenta, estimado amigo testigo de Jehová? ¿Cómo los testigos de Jehová como organización citan un comentario y lo sacan de contexto? ¿Te das cuenta? Eso se llama deshonestidad. Y es lo que acostumbra hacer la organización de los testigos de Jehová. Sacan un pedacito de un enciclopedia. Y ese pedacito lo manipulan de tal manera que hacen parecer que los trinitarios se contradicen a sí mismos. Y es lo que hacen muchos testigos de Jehová. Es lo que hizo Federico Falcón TJ. Que no sé si ese será su nombre verdadero o no. Pero es lo que hizo en el chat. Comentando un pedacito de lo que citó la organización. La organización de ellos, los testigos de Jehová. Y es lo que hace también otros testigos de Jehová. Franklin Enríquez. Que también está acostumbrado a citar pedacitos de publicaciones trinitarias. Donde aparentemente contradicen a la Trinidad. Pero jamás muestra el contexto. Lo que dice aquella porción realmente. Lo que esa obra trinitaria está diciendo. Eso se llama deshonestidad intelectual. Son deshonestos. Son faltos de honradez. Y se los acabo de demostrar. Hay textos que muestran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo juntos. Pero no necesariamente demuestran su naturaleza. Y la igualdad de su naturaleza. Y su divinidad. Pero hay otro conjunto de textos. Donde se muestra por separado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en donde se enseña su naturaleza. Y relación mutua. ¿Te das cuenta, estimado testigo de Jehová? Y sigue diciendo. Estos textos prueban. Ah, que el Hijo y el Espíritu Santo, según la doctrina de la nueva prueba. Son divinos. O pertenecen a la única naturaleza divina. Y que los tres sujetos son personales e iguales. Y ahí comienza a desarrollar el tema. Habla de la deidad del Padre, la deidad del Hijo, la deidad del Espíritu Santo. Y como la Biblia muestra que los tres son igualmente Dios. Eso es lo que muestra esta enciclopedia. Estimado amigo testigo de Jehová. Y eso es lo que los testigos de Jehová en sus obras no muestran. Cuando citan de otras obras. Aquí está. Y aquí para que tú veas. Aquí donde está esta porción. Si te fijas. Hay unos puntos suspensivos. ¿Por qué te muestro este detalle? Porque tú podrías pensar. Con justicia podrías pensar. Y yo tengo la misma mala costumbre de la organización. Ese pedacito está aquí. Por eso allí lleva puntos suspensivos. Porque en la obra de. En esta obra católica. Están esos puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos no los puse yo. Están en la obra. Por eso te muestro ese detalle. Para que no diga. Ah, no, miren. Como él puso también puntos suspensivos. ¿Qué está ocultando? Yo no oculto nada amigo. O amiga testigo de Jehová. No necesito ocultar nada. Porque yo soy cristiano. Cristiano verdadero. Yo sirvo a Dios. Y el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador personal. Y por gracia de Dios y por creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que mora en mí, me enseña. Y me ha purificado, me ha limpiado a través de la palabra de Dios y me ha hecho santo con la sangre de Jesucristo. Yo no puedo mentir porque soy hijo de Dios y como hijo de Dios hablo la verdad y muestro la verdad a diferencia de ti, testigo de Jehová. Que te dejas engañar primero que nada, utiliza las mismas obras engañosas de la organización que tú representas y ni siquiera te dedicas a investigar si las obras que presenta la organización de los testigos de Jehová que cita en sus publicaciones están diciendo realmente lo que ellos afirman que dice o no. Ni siquiera te has dado ese tiempo, testigo de Jehová. Pero yo como soy honesto, como tengo que hablar la verdad porque soy hijo de Dios, por creer en el hijo de Dios, en Jesús, es que yo tengo que hablar la verdad y mostrarle. ¿Te das cuenta, estimado testigo de Jehová? Esta es la realidad de la organización que tú representas. Manipula el texto sagrado, no solo el texto sagrado, manipula toda la información que ellos te presentan en sus publicaciones. Cuando ellos ponen puntos suspensivos, pregúntate, ¿qué es lo que está ocultando la organización? ¿Qué es lo que escondió allí? ¿Qué es lo que ocultó? ¿Qué es lo que no quiere mostrar? Pregúntatelo. ¿Por qué no puso el tomo? ¿Por qué no puso la página? Porque alguien podría ir, buscar esa información y descubrir que lo que afirma la organización es falso. Que es una mentira, que es una manipulación, un engaño. Por eso no lo colocaron ahí. No pusieron realmente la fuente, solo el nombre, pero no el tomo, siendo que es una obra de gran cantidad de tomos y tampoco pusieron la página. Pero con los medios modernos, un computador, internet, uno puede ir a la fuente hoy en día y descubrir si lo que dice la organización es verdadero o no. Uno puede ir a obras en inglés y traducirlas, incluso de los PDF. Eso es lo que quería mostrarles, estimados amigos testigos de Jehová. Así que yo le digo a este amigo, a Federico Falcón, que cuando haga una cita, primero investigue si lo que él está citando tiene realmente asidero, si es una fuente confiable de donde está citando. Yo te digo sinceramente, en base a lo que vimos ahora, las citas que hace la fuente, en este caso la organización, no es una fuente confiable. Para creer lo que ellos citan, uno tiene que primero confirmar si la cita que está citando la organización realmente está comentando lo que ellos pretenden que esa cita dice. Y como hemos visto, este personaje, Federico Falcón TJ, no tuvo ningún problema en citar ese comentario. Pero no citó la fuente, no citó el tomo, no citó la página, no se dio el tiempo de ir a esa obra y traducirla, no se dio el tiempo de decir, ah no, realmente la organización X se equivocó. Por lo menos, cuando menos, se equivocó, porque no fue una equivocación. Ahí hay una mala intención, deformar la información de una fuente trinitaria, haciendo pensar que una misma fuente trinitaria se autorrefuta. Y no es así. Particularmente yo no defiendo al mundo católico. Lo que sí hago es exponer a la organización en base a una cita que ellos hicieron de una obra católica. Eso es lo que hago. A diferencia tuya, Federico Falcón. O a diferencia tuya, Franklin Enríquez. O a diferencia tuya, de quien seas como testigo de Jehová. Seas quien seas, yo investigo a fondo. Voy a la fuente y la presento. No me quedo solamente con lo que alguien me dice o con lo que leí por aquí o por allá. No me quedo con eso. Yo investigo, voy a la fuente. En todo. ¿Te das cuenta? Testigo de Jehová, ¿cómo te han engañado? ¿Cómo te han engañado? ¿Cómo te han engañado? ¿Y sabes por qué te engañan, testigo de Jehová? Como decimos acá en Chile, es una expresión chilena. Te meten el dedo en la boca. Literalmente. Eso es una frase que significa que te engañen. Acá en Juan. Jesús muestra por qué, por qué eres tan fácilmente engañado. Dice Juan 14, 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino al Padre. Él es la verdad y también la vida. Cuando tú llamas a la organización la verdad, le estás dando la espalda a Cristo. Y estás afirmando una herejía. ¿Por qué? Porque Jesús, Él es la verdad. ¿Por qué te engañan? Porque no escoges el camino correcto. El camino no es una organización. No son ni los testigos de Jehová, ni los católicos, ni los mormones, ni los adventistas, incluso ni los evangélicos como religión. Ni ninguna religión en la tierra. ¿Sabes cuál es el camino? Jesús. Jesucristo es el camino. Ninguna religión es el camino. Jesús lo es. Él es el único camino para llegar al Padre. Y Jesús es la vida. Y tal como dice Colosenses, Él nos sostiene. Él nos sostiene todo. Porque es Dios. Tal como lo dice la Biblia. Algún testigo de Jehová, como en algún otro comentario que he leído por ahí, dirá Oye, pero muéstrame un texto donde Jesús diga que es Dios. Porque hace poco me hicieron ese comentario. Y creo que a Teo en un video también se lo hicieron. En un video anterior. Creo que fue el primer video de esta serie. ¿Y sabe qué le escribí yo a ese testigo de Jehová? Que dijo eso. Que dijo que Jesús nunca había dicho que Él era Dios. Lo que yo le respondí a ese testigo de Jehová es que con eso, con esa afirmación, Él invalida la palabra de Dios. Cuando tú le dices a un cristiano, muéstrame con la Biblia o muéstrame un texto donde Jesús haya dicho que era Dios. Con eso que tú haces, estás invalidando la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en segunda de Timoteo, un texto que tú conoces muy bien, en el capítulo 3, versículo 16, dice Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso tú, testigo de Jehová, lo sabes muy bien. Toda la escritura es inspirada por Dios. No solo lo que dijo Jesucristo. ¿Entiendes eso? ¿Eres capaz de entenderlo? No solo Jesús. Lo que Él dice vale. Porque toda la escritura, toda, es inspirada de Dios. Y cuando yo voy a Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 20 Leo Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y está bien traducido al español, porque es lo mismo que dice en griego. Y yo te lo puedo afirmar, porque yo leo griego. Está escrito tal cual. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo dice la palabra de Dios. Y yo le creo, porque tal como leímos en 2 Timoteo 3, 16, Toda la escritura es inspirada de Dios. No porque lo haya dicho Jesucristo o no lo haya dicho, yo voy a creer. Yo voy a creer sencillamente porque la Biblia, la palabra de Dios lo dice. Por eso lo creo. Y no necesito leer que Jesús dijo esto o aquello. Si Jesús lo dijo, fenomenal. Excelente. Pero yo no necesito creer solamente lo que dijo Jesús. Yo le creo a la palabra. Y la palabra dice esto. ¿Y sabes qué más dice la palabra, estimado amigo? En Romanos 10, del versículo 8, dice. Más que dice. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Has confesado a Jesús como tu Señor? ¿Has tomado el señorío de Cristo en tu vida? ¿Lo has confesado como salvador, como tu salvador personal? Porque dice la palabra en esta porción que si confesares en tu boca, con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. La fe nos justifica, la fe en Jesús, no la fe en un sacrificio, la fe en Jesucristo es lo que nos justifica. Pero con la boca se confiesa para salvación. Yo tengo que confesar con mi boca esa fe que acepto a Jesús como Señor de mi vida y como salvador de mi alma, como mi salvador personal. ¿Y qué pasa si yo me rehúso a creer en Jesús? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 36, dice El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Has aceptado el señorío de Cristo en tu vida? ¿Lo has reconocido como tu señor y lo has confesado como tu salvador personal? ¿Has puesto tu fe en Jesús? Si lo haces, entonces tendrás vida eterna. Jesús es vida. Él da vida. Él es la vida. Y Él nos sostiene. Amigo testigo de Jehová, te insto a venir a Cristo. Te insto a creer en Él. Te insto a aceptar su señorío, a tomar el señorío de Cristo en tu vida. A confesar tu fe en Él. Y a recibirlo como tu Señor y como tu salvador personal. Te animo a hacerlo. Él es el camino al Padre. Él es el camino al Padre. No hay otro. Ninguna organización religiosa te va a salvar. No porque pongas tu fe en una organización victoriosa, como decía años atrás en Atalaya, te vas a salvar. ¿Qué es lo que te salva? La fe en Jesucristo. Eso es lo que te salva. Y hoy te llamo a venir a Cristo, a recibirlo como tu Señor y Salvador. a arrepentirte de tus pecados, a arrepentirte de tus pecados, de todos tus pecados, y a recibir a Jesús en tu corazón. A declararlo con tu boca, a confesarlo con tu boca, que Él es Señor de tu vida a partir de hoy, y que es tu Salvador personal, y que pones tu fe en Él, y que Él es el Hijo de Dios, que vino a la tierra a morir por nosotros, por toda la humanidad, a dar su vida, su sangre por ti y por mí. Que murió, que fue sepultado, que fue levantado por el Padre de entre los muertos, y que fue llevado a los cielos, y que hoy vive y reina para siempre jamás. Que Dios te bendiga, amigo testigo de Jehová. Quizás Me llamarás apóstata. No sé. Y no me interesa. Porque yo sé que no soy apóstata. Yo soy siervo de Dios. Hijo de Dios. Y creo en Dios. Creo en el Padre. Creo en el Hijo. Y creo en el Espíritu Santo. Y sé que los tres son el un solo Dios, manifestado en tres personas distintas y diferentes, que cumplen diferentes funciones y roles. En eso creo. Y yo sé que Cristo vino a morir en la cruz, y que murió por mí. Y he puesto mi fe en Él. Y por esa fe, soy salvo. Que Dios te bendiga, amigo testigo de Jehová. Y que la gracia de Dios te alcance. Y que puedas venir a la fe en Jesús. Y ser salvo por esa fe. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Amén.